Música Aquí estamos dando la ayuda de una bolsa o una caja de los clavos hasta una operación o una carta de PDVSA GAS o de PDVSA Santomé para la sanación completa de nuestro pueblo Bueno, hoy se están entregando alrededor de 6, 7 millones de bolívares en ayudas médicas gracias a PDVSA y gracias a los recursos ordinarios de impuestos petroleros podemos ser nosotros Ahora, yo lo vengo haciendo desde que gané Esto se podía haber hecho hace muchos años atrás Bueno, ahí está para que evalúen Nosotros no hemos parado las ayudas médicas, no paramos nada y estamos atendiendo al pueblo en lo que es alimentación y lo que es sus ayudas médicas Agradecida en este acto al alcalde y a los que trabajan con él agradecida por este aporte que me ha dado y siempre está pendiente de mí él siempre me ha ayudado y estoy muy agradecida por eso La esperanza de este pueblo sigue viva